Cuando todos salgan de aquí, van a ser personas diferentes. Cada uno va a ser una versión mejorada de sí mismo. Y vamos a terminar con una sesión de charlas. Cada un minuto vamos a cambiar de pareja. Que terminen bien el día. Hola, soy Jimena. Hola Jimena, soy Miguel. ¿Estás nervioso? No. ¿Por qué lo dices? Estoy muy bien. Bueno, mejor así. Contame. No, las damos primero. Contame tú. Hola. Soy Sara. Yo soy José María. Bueno, tenemos que hablar de nuestro proyecto. Parece que sí. Bueno, yo no tengo. ¿No? Justamente lo tengo buscando. Por eso me vine hasta acá. Leí en el diario que me pueden ayudar. Seguramente. Pero depende mucho de nosotros. Tengo un proyecto en la cabeza interesante. Contame, contame. Delivery. Guay. Ah. ¿Y de qué se trata? Es un delivery de chupi, ¿entendés? Pino tint. Pino white. Pino gocé. Delivery white. ¿Y cómo se te ocurrió esa genialidad? En un sueño. Y como decía mi abuela Martina, persevera y triunfarás. Por eso yo, pese a todo, sigo perseveriendo. Perseverando. Me encanta tu onda. Gracias. Mirá, esta pollera me la hice yo. Me encanta. Me encanta tu ropa. Tenemos que ir algún día a comprar ropa juntos. Cuando quieras. Ay, qué copado que sos. Lo importante es que estés cómoda. No te sentís. Estés muy bien acá. No te molesta de tener mis notas acá, ¿no? Bueno, empecemos. Mi objetivo es conseguir al hombre de mi vida. No estoy pidiendo que aparezca mágicamente, obvio. Lo que quiero es encontrar a alguien que se adapte perfectamente a mis características como mujer, ¿entendés? A ver, soy muy cariñosa. Pero cuando duermo no puedo estar cucharita. Cada uno en su lado de la cama hasta que amanezca. Soy comprensiva con respecto a las salidas por separado con amigos, porque para mantener una relación fuerte y pasional es necesario por momentos tener una vida fuera del ámbito de la pareja. Tema cocina y alimentos. Me gusta cortar el tomate perfectamente... Perdón. Voy a el baño. Bueno, niña, esto te va a encantar. Mi proyecto es armar una mega peluquería en mi barrio. ¡Qué lindo! Ay, sí. Es que creo que por fin voy a darle estilo a todo el vecindario. Yo no voy mucho a la peluquería, a menos que mi novio me diga que tenemos una cena. Ahí sí me arreglo un montón. Bueno. Ya te lo muestro, ¿eh? Esta. Mirá, para eso hice los cuestionarios B y C. Son fáciles de llenar y resumen emocionalmente al hombre. Mirá, es multipiche hoy. Está buenísimo. Che, ¿ya conseguiste a alguien? ¿Funciona tu plan? Todavía no sé porque tengo que analizar los datos. Esta es tica pura, esto. Tengo que ver el global para conocer al candidato perfecto. Ajá. A mí me parece que ese de allá va a ganar. Tal vez. Tal vez. Ay, pero qué lindo tu pelo. Podrías hacerte un desmechado muy top. ¿Sí? Siempre me lo dicen en el boliche. Nunca me animé a hacerme nada. Mi amor, vente un día a la peluquería y te voy a dejar espectacular. Va a quedar hermoso. Bueno. Más hermoso. Hola. Hola, linda. Contame. Bueno. Yo quiero tener una vida propia. Por eso, mi novio me recomendó este curso y creo que no se equivocó. Ay, nena. Tu novio te fletó por un fin de semana. Te mandó bien lejos para quedarse solo. ¿Cómo no te das cuenta? Debe estar cagándote con alguna pendeja. Debe estar de fiesta. En tu propia casa. Pero vos. No te podés quedar atrás, ¿eh? Te voy a ayudar. ¿De verdad no es nada? En realidad puedo ver mucho más que vos. ¡Ja! ¿Y cómo haces? Escucho. Vuelo. Siento. Puedo enterarme de las cosas antes de que vos las veas. A ver. ¿Qué está pasando ahora? Un ser básico está retrotrayéndose a la era del paleolítico. Entonces, ¿qué haces en este curso? ¿Y vos? Veo que no pegás con el ambiente. ¿Qué haces acá? ¿Y a vos qué te parece? Interesante. Y como decía mi abuela Martina, persevera y triunfarás. Por eso, yo, pese a todo, sigo perseverando. Perseverando. ¿Qué cosa? Obviamente no vamos a poder entendernos nosotras, mujer. ¿Qué color de russ tan bueno? Se consigue solo en Europa y se llama Mora Otoñal. Violeta parece. Pero un poco más oscuro. Ay, no me toques, no me toques. Si querés, te regalo uno. ¿Me regalas uno? Sí, sí, sí. Sí, sí, te regalo uno. Ay, Yola, vos sos la de la peluquería. Mora, ok. Ya no lo soporto más. Pero es que aquí las mujeres no se quieren. ¿Dónde está el orgullo femenino? La sensualita. Mírate nomás. Ay, no, no, no. Mira. Toma, por favor, mi tarjeta y te ordeno que vengas en estos días que te voy a cambiar la vida por completo. Pero, niña, por favor, ¿quién te regaló esa vincha? Muy bien, señora. ¿Su objetivo del curso cuál es? Intentar mantenerme alejada de arpías como vos, querida. Si hay algo que no me falla, es el radar detector de envidiosas. Anotá, anotá. Pero todavía te falta mucho para poder llegar a entender al menos en qué nivel estoy. Anotá. Nivel. Delivery. Wine. Es muy bueno lo de wine. Pero claro, porque conseguir viernes es mucho más fácil. Y podés también poner delivery para soda. Para poner en el wine. Y que venga con unos simoncitos. Psss. Jajajaja. Hola. Muy bien. Te cuento que cumplís perfectamente con las condiciones físicas que se necesitan para ser un candidato. La siguiente etapa consta de una serie de cuestionarios que van a detallar tu actitud psicológica. No. No quiero llenar esto. Me considero una persona que respeta mucho su intimidad. Discúlpame. Entiendo. Pero en este tipo de casos no tengo otra opción que descalificarte por falta de información mínima. No hay problema, no hay problema. Las reglas son las reglas. ¿Vos creés que me está engañando en este momento? A ver. Llamalo ya. ¿Ahora? Ahora. Si no te atiende... Ay, me encanta tu onda. Me encanta, me encanta tu ropa. Tenemos que ir a un día a comprar ropa juntos. ¿En serio? ¿Querés ir de shopping conmigo? Obvio. Bueno, a mí me gusta el encaje. Como decía mi abuela Martina, persevera y triunfarás. Por eso yo, pese a todo, sigo perseverzando. No, no. Perseverando. Hola. Ah, bueno. Ok. Ya veo que esto no tiene límites. Pensé que iba a bancármelo, pero es imposible. ¿De qué hablás? Me satura la idiotez. Qué divina la cita, ¿no? Escuchame una cosa. Mejor no me hablé, porque yo no me banco a los puntos, ¿me entendiste? Así que quédate calladito. Yo no soy el puto. Me hago el puto. Pero vos... ...así que da vergüenza, nene. Te informo... ...que todo el mundo se da cuenta que estás de merca. Estás durísimo, nene. ¿Viste a esa conseronda? Qué desastre. No puedo con la gente que no se arregla. Primero que no, no la vi. Y la verdad es que me molesta muchísimo a la gente que, como vos, critica a todo el mundo y encima a sus espaldas. Yo hablo lo que quiero de quien quiero. Y nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo no tengo por qué escucharte. Ay, ¿a vos qué te pasa, pichona? Estoy un poco confundida. ¿Confundida? ¿Una mujer del siglo XXI no puede estar confundida, mi amor? No me encuentro a mí misma. No sé si en algún momento fui yo misma. Ay, dejate de filosofar al cuente que eres. Vos siempre sos vos. Todo lo que haces, siempre lo decidís vos. ¡Arriba, mujer! Y como decía mi abuela Martina, persevera y triunfarás. Por eso yo, pese a todo, sigo perseverando. ¡Perseverando! ¿Qué? Entonces podés entender. Que mi situación es un tanto delicada. Luego de la separación tan repentina, estoy sin lugar para pasar la noche. Pero no pierdo las esperanzas. Creo que todo se puede resolver. Es muy triste lo que te pasa. Pero nunca quedarse por vencida. Siempre el estilo tiene alguna sorpresa. Mirá, al menos por unos días vos te venís a mi casa. En la calle no te podés quedar, ¿no? No, yo te voy a ayudar. Tres de cada cinco consultados dominan más de dos idiomas. Es muy efectivo porque si a mí me surge una beca para estudiar en el exterior, tengo muchas más posibilidades de viajar con mi pareja si sabe inglés, francés, portugués o alemán. ¿Usted sabe inglés? ¿Me entiendes? No es efectivo. ¿Qué cosa? Tu sistema. Le falta el factor más importante a la ecuación. Le falta alguien que se enamore de vos. ¿Te gusta mi reina? Pero para vos, puedo conseguirte un champusito. Me encantó la idea. Pero que sea con picadita, ¿eh? ¿Y cuáles son tus problemas? Dale, contame. Aunque ya me imagino por dónde viene la mano. Ya sé. ¿Problemas de autoestima? Dale, contame y anoto. Vos estás muy sola, ¿no? Y como decías mi abuela Martín, persevera y triunfarás. Por eso yo, desde todo, sigo perseveriendo. Veo, veo. ¿Qué ves? A vos. Yo también te veo. Lo sé. A ver, déjame confirmar tu nariz. Por favor, ayudame. Ayúdame. Cada uno viene por cosas muy distintas a este lugar. Yo solamente busco a alguien que me acompañe un poco. Eso es difícil de encontrar. Pero a veces, sin buscarlo, aparece sola. No fue una buena idea venir a este lugar. No lo necesitaba. Yo podía sola. Tienes que estar tranquila. Respira profundo. Eso. Eso. Muy bien. Cuéntame. Cuéntame todo. ¿Qué me ha pasado? Cuéntame. Cuéntame. Acompáñame. 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 Gracias por ver el video.